Bueno, es un gran placer tener con nosotros acá a Leslie Jiménez de la Universidad de Chile que nos va a hablar sobre tránsito de la secundaria a la universidad en las sesiones de taller de matemática para estudiantes de pedagogía. Adelante, Teresa. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Estoy contenta de estar acá. Hace tiempo que no visitaba la USET, aunque fuera ahora virtualmente. Contextualizar un poco esta charla porque, bueno, yo estudié el doctorado en matemática y durante mi postdoctorado me interesé por estudiar didáctica de la matemática. Entonces, este de hecho es mi primer paper sola de didáctica, así que es bien importante, es como bien simbólico también, como que ya son frutos de lo que va saliendo. Y, bueno, estoy en la Facultad de Ciencias de la Chile, que es mi alma mater, así que es feliz de estar ahí. Y este artículo es un capítulo, de hecho, de un libro que va a salir como parte del proyecto de AAD sobre en acción didáctica de la matemática, nociones básicas y en conjunto con distintas universidades de Chile y la Universidad de Bielefeld, en Alemania. Bueno, ahí les traje algunas fotos para que vean a los integrantes, yo creo que algunos ya los conocen. En la izquierda, en la foto de la izquierda, estamos ahí en Bielefeld, de hecho, en uno de nuestros encuentros antes de la pandemia, como decía Sebastián, que le mostré un par de fotos. Y a la derecha está el equipo de la U Chile, y ahí deben conocer a Jorge Soto, a Lino Cubillos, a Rolando Pomareda y a Alexandra Yáñez, que es psicóloga de la Chile. Y, bueno, yo estoy ahí también, estamos almorzando en Bielefeld. Bueno, a ver, ahí sí, contarles de lo que les voy a hablar, en qué consistió este trabajo, que de hecho va a salir publicado este año en este libro que yo les contaba. Bueno, corresponde a un trabajo de investigación que se enmarca en un plan de mejora o de innovación, podríamos decir, que tiene como objetivo principal tomar medidas para disminuir la brecha que se produce en el paso de la educación media a la universidad, en el área matemática. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cuál es la propuesta? Es proponer un trabajo matemático de los estudiantes de pedagogía, como decía el título de la charla y del artículo, a través de procesos de razonamiento inductivo, de visualización, y que esto genere un tránsito en la argumentación válida. O sea, la argumentación que se realiza en la escuela, la que es válida, es distinta a la que uno considera válida en el primer año de universidad, y ahí hay un quiebre que se produce entre un nivel de escolaridad y el otro. Entonces, ¿cómo trabajar para que ese quiebre o ese tránsito sea mejor o más suave? Digamos, como que se puede hacer de una manera menos barrancosa. No sé cómo decirlo, pero que no se produzca ese acantilado como que solamente algunos pueden cruzar. Lo que se busca como objetivo final es hacer una declaración de intenciones en los cursos de primer año, vía la incorporación de nuevas tareas, le vamos a llamar nosotros en esta charla, pero pueden ser problemas, también le podemos decir problemas, solo que con el marco teórico que yo estoy ocupando, la palabra que uno usa es tarea, pero son problemas matemáticos, así como los conocemos todos los que estamos acá, dándole un fundamento teórico desde la didáctica a esa propuesta. Los objetivos específicos que yo tengo en este artículo es introducir nuevas tareas o problemas, como les decía antes, en los cursos de primer año con el fin de promover la visualización y el relacionamiento inductivo, ya eso es como en corto, y dar un fundamento teórico didáctico a las actividades. O sea, esto es como de la declaración de intenciones, me parece importante, porque claro, todos los que estamos acá, o varios de ustedes, no sé si hay algunos estudiantes también, hemos hecho clases, dictado docencia en el primer año, segundo año, tercer año, en distintas carreras de la universidad. Entonces, ¿cómo elijo yo un problema que es bueno? Por ejemplo, ¿qué tarea es buena para proponer en un curso, dependiendo del curso en que yo esté? En cálculo de primer año, cálculo en varias variables, en álgebra lineal, estructura algebraica. ¿Cómo yo escojo esas tareas? ¿Qué intención tengo cuando pongo una tarea y no pongo otra? A eso me refiero con una declaración de intenciones. Como preguntas de investigación, justamente queremos saber si es que estas tareas realmente proponen esos procesos que nosotros estamos pensando. Acá yo no los voy a mostrar en el artículo en particular y en la charla, podríamos, en la discusión quizás les puedo mostrar algo como las reproducciones de estudiantes con algunas tareas que les he propuesto, pero en el artículo no tiene como propuesta mostrar las tareas ya practicadas a los estudiantes, sino que es como decía antes, la declaración de estas intenciones. Entonces, un paper más teórico, podríamos decir, donde se proponen esas tareas y se analizan de manera potencial. ¿Qué es lo que ocurriría según nosotros si es que ponemos estas tareas? La pregunta también es si estas tareas ayudarían a transitar en estos argumentos validados desde una institución a la otra y cómo se traduciría la promoción de estos procesos en el marco teórico utilizado, que no lo voy a mencionar de inmediato, porque Sebastián me dijo que podían haber varios estudiantes acá, así que quiero ir como de a poco y que se logre entender lo más posible en el tiempo y no ser tan técnica. ¿En qué contexto estamos pensando en esto? En talleres, como dice el título también, estos talleres funcionan de manera grupal. Los estudiantes en los talleres trabajan en grupos de cuatro personas, tres personas, máximo cinco personas, podríamos decir, en modo presencial. En la virtualidad se ha trabajado en estas breaking rooms de Zoom, más o menos del mismo número de estudiantes. Es para los cursos de primer año, que contienen contenidos como de álgebra, geometría, cálculo, de la carrera de pedagogía en enseñanza media, matemática y física de la Universidad de Chile. Estos talleres comenzaron en el 2016 como un espacio de estudio de los estudiantes con un profesor guía. El profesor, un académico del departamento, era guía de este estudio. Después se comenzaron a hacer trabajos grupales y ya en el 2008, que es cuando yo llegué, cuando fui contratada en la universidad, comenzamos a introducir entonces innovaciones sobre qué trabajo matemático promover y qué problemas matemáticos podían enriquecer ese trabajo que nosotros queremos que los estudiantes hagan. O sea, uno quiere, al menos en la cultura de las palmeras, de donde yo vengo, que los estudiantes sean capaces de replicar un trabajo matemático en el contexto correspondiente. Entonces, ¿cómo hago yo como docente para que eso ocurra? ¿Qué tareas les voy a proponer para que eso ocurra? Y entonces, bueno, con este marco teórico que les voy a introducir después, ¿qué ha pasado? Esto ha orientado tareas que se proponen en los cursos de primer año, ha guiado las evaluaciones que se proponen, y ha motivado la activación de distintos planos de pensamientos como superrepresentados, según nuestra consideración, en el primer año en particular. ¿Cómo son la visualización y los métodos inductivos? O sea, el método deductivo, el razonamiento formal y el lenguaje abstracto están superrepresentados. Entonces, la visualización y el método de inducción se encuentran en menor medida. Entonces, eso es lo que uno quiere promover. ¿La visualización en qué sentido la estamos pensando? Porque si uno se pone a buscar visualizaciones didácticas en la matemática, la verdad es que hay distintas definiciones, distintos actores que definen y trabajan investigando desde distintos lugares, desde distintas perspectivas. Y entonces aquí nosotros vamos a usar la definición que da Duval, ¿cómo él ve la visualización? ¿A qué se refiere? Entonces, por ejemplo, Duval siempre piensa que la comprensión de un concepto matemático se construye a través de tareas que implican el uso de diferentes sistemas de representación y promueven la articulación flexible entre representaciones. De hecho, Duval define la visualización como esa capacidad que un estudiante, que nosotros mismos, tenemos de relacionar representaciones distintas de un objeto, dándole un sentido según lo que queramos hacer. Resolver un problema, entender el concepto, etc. Y para él, aprender matemáticas implica entonces la construcción de una estructura cognitiva mediante la cual los estudiantes pueden reconocer el mismo objeto a través de esas distintas representaciones y pueden hacer conexiones objetivas entre las matemáticas deductivas y las empíricas. Ahí está la cita de ese artículo. Entonces, en ese contexto estamos pensando en la visualización y con el marco teórico que les voy a mencionar después, esto se lleva muy bien, porque la visualización es una de las patitas que tiene el marco teórico que les voy a nombrar y justamente es en el sentido de Duval. ¿A qué nos referimos con procesos inductivos? Aquí entonces yo me basé en el artículo de María Inés Gómez Chacón del 2009, que justamente habla de cómo relacionar los procesos inductivos con el razonamiento matemático. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? Entonces ella dice que es sabido que la inducción es el paso de lo particular a lo general. La inducción, como la sugerencia de una idea o una hipótesis, desempeña sin duda un papel importante en las matemáticas. Desde el punto de vista puramente heurístico, permite adivinar cuál debe ser, según todas las apariencias, la solución. La generalización es una forma de inducción. Eso es el textual del artículo. Entonces en ese sentido el razonamiento inductivo conduce al descubrimiento de afirmaciones generales o de leyes generales, como dice ahí, a partir de observación de casos particulares y cómo yo los combino. Entonces ahí está, eso estamos pensando como visualización e inducción. No como el método de inducción matemática que todos conocemos, pero obviamente que eso está dentro de los procesos inductivos que consideramos también nosotros. Entonces, para ser concreto, ¿qué tarea proponemos para que se desarrolle un proceso inductivo? Acá es bien importante decir que hay tareas que nosotros hemos tomado y que hemos conversado con el grupo en la colaboración con las universidades y las personas de Alemania. Tareas que existen, por ejemplo, en las guías de trabajo de la facultad, en las pruebas, en los mismos talleres anteriores, de años anteriores, existen ahí. Y lo que hemos hecho nosotros para que haya un proceso inductivo que uno quiera intencionar a través de esa tarea es a lo mejor redactar distintas tareas o proponer una nueva tarea. O sea, han pasado distintas cosas. Uno podría innovar ahí proponiendo cosas diferentes o también escribiendo un poco distinto como una tarea clásica. Entonces, en este caso, una tarea que siempre se da es, por ejemplo, decir que un conjunto de n elementos tiene dos a la n subconjuntos, ¿sí? Esa es como la forma clásica de dar esa tarea. De hecho, la puse más hacia el final para que lo vean. Y acá lo que se propone es que uno haga una pregunta que ya hace que la cosa se vea distinta. ¿Cuántos subconjuntos tiene un conjunto de n elementos? Es una pregunta abierta. Donde n es un número natural cualquiera y se le pide a las personas que conjeturen y demuestren unas fórmulas para calcular. Entonces, ¿qué pasa cuando uno hace una pregunta? Uno tiene que... Naturalmente, uno espera, como docente que hace esta tarea, que los estudiantes exploren un poco antes de ser capaces de responder esa pregunta. Porque, bueno, es primer año, sí que probablemente no conocen esa respuesta necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que uno esperaría? ¿Sí? Ahí está. ¿Qué esperamos? Entonces, como decía antes, como es una pregunta, lo primero que uno esperaría es que hay una exploración. ¿Sí? Y que se trata de conjeturar una fórmula que dé el número de subconjuntos. Entonces, ¿cómo uno espera que eso ocurra? ¿Sí? Puede pasar de muchas maneras. O sea, pueden haber muchas representaciones distintas que el estudiante elija para representar un conjunto de n elementos y que el n vaya siendo, por ejemplo, 1, 2, 3, que vaya poniéndose en casos guaguas, como algunas personas le llaman, de hecho, Jorge Soto le llama así, que son casos pequeños, esencialmente, y que te van a ir a ti diciendo que si hay una regularidad en la fórmula que uno quiere encontrar. ¿Sí? Entonces, bueno, acá está escrito de una forma más o menos A sub n, el PA, son el número de subconjuntos de A sub n, de hecho, hay un pequeño error. Y entonces uno va viendo cómo de n igual a 1, concluyo un... Puedo contar el número de subconjuntos. ¿Sí? Con n igual 2, yo me doy un conjunto en particular, por ejemplo, el 1, 2, me estrella un cuadrado círculo, no sé, podría hacer distintas representaciones de ese conjunto, y da lo mismo porque igual lo que me interesa es contar cuántos subconjuntos tienen. ¿Sí? Entonces, lo importante es que acá, primero uno espera que haya una exploración y que después haya una forma de representación de los conjuntos que yo... con los que voy a explorar. ¿Sí? Da lo mismo el nombre que le pongamos, pero que ese proceso esté. ¿Sí? Ahora, esto se hace en una clase de taller grupal. ¿Sí? Donde está ahí un profesor, hay ayudantes también, y están esas personas recorriendo los grupos pequeños que yo les contaba antes, en el modo presencial. En el modo virtual también se recorran, pero por el sub. Entonces, hay maneras de mediar en este tipo de cosas. No es solamente que uno deje a los estudiantes solo que se les ocurra, porque podría ser que no se les ocurra nada. Podría ser que no pase nada y que no haya ningún trabajo matemático al final. Podría pasar. Pero la idea es que uno vaya conversando y vaya mediando en lo que va sucediendo en la sala de clase. Entonces, puede ir diciendo ciertas cosas sin decir la respuesta final. Bueno, ahí les puse el caso igual a n igual a 3, siguiendo con la misma notación. Entonces, uno se va dando cuenta que la regularidad de esto es que va diciendo que el conjunto que cuenta todos los subconjuntos de mi conjunto es de la forma, la fórmula es de 2 a la n, ¿cierto? O sea, depende de n y es 2 a la n, o sea, la potencia de 2. Lo que me falta ahora es decir, bueno, esa es mi conjetura y tengo que demostrarlo. Y muchas veces este problema, como un problema clásico que se da al menos allá en las palmeras, se da para la parte de inducción. Entonces, no es raro que al estudiante se le ocurra hacerlo por inducción. También se le podría ocurrir hacerlo por los coeficientes binomiales, por ejemplo. También podría ser otra opción. Pero acá ya lo escribí de manera como si se le ocurriera la inducción. Hay un paso fundamental en la inducción que es pasar del n igual k al k más 1 y es darse cuenta que cuando yo cuento los subconjuntos de un conjunto con k elementos y quiero pasar al siguiente, se dobla el número de subconjuntos. Y ese es el paso fundamental, ¿sí? Para lograr la inducción final. Y al hacer eso, entonces, me sigue creando la potencia 2 a la k más 1. O sea, soy capaz de demostrar esta hipótesis inductiva, ¿sí? Entonces, ahí más o menos uno esperaría que por ahí vaya la demostración. Podría, obviamente, haber cosas distintas porque la idea es que también los estudiantes y los grupos de estudiantes fluyan con su matemática. O sea, también que pueden hacer que uno no induzca tanto ese camino, sino que haya un fluir ahí, ¿sí? Entonces, la forma tradicional de presentar esta tarea es sencillamente, porque como la parte deductiva está súper, está sobrevalorada, de hecho, o sobre representada, mejor dicho, es que demuestre por inducción. O sea, se le dice al camino a seguir que el número de subconjuntos del elemento, que el número de subconjuntos, de un conjunto del elemento, está mal escrito, es 2 a la n, ¿sí? Entonces, se le dice de inmediato que demuestre eso, no hay una parte explorativa, y entonces al final se termina ocupando el método de inducción casi como una herramienta. No tanto como un teorema, sino que como la herramienta que tengo que probar caso en igual a uno, caso en igual, supongo K, muestro K más uno, ¿sí? Entonces, esa parte de exploración se pierde, como la parte de descubrimiento y de conjetura. Ya, otra tarea, un poco distinta ahora para promover un proceso de visualización, ¿sí? Por ejemplo, a uno, pasa mucho, en primer año sobre todo, que de venir de tanto tiempo de la escolaridad, el álgebra es como la reina, ¿sí? Es donde uno encuentra, se demuestra con álgebra, el álgebra es como la que me va a permitir hacer estas demostraciones formales, pero para estar transitando desde la educación media hacia la primera y de la universidad, nos parece que promover la visualización, que justamente lo que decía Duval, para entender un concepto matemático, como por ejemplo son los límites y la continuidad, es importante comprenderlo y trabajarlo desde distintas representaciones. Entonces, no solamente yo sé la definición de límites y la definición de continuidad, sino que soy capaz de visualizarla y de visualizarla a través de un gráfico, del gráfico de la función. Entonces, lo que pasa acá es que se propone este gráfico, ¿ya? Entonces, se les pregunta a los estudiantes que digan cuánto es, por ejemplo, f de menos dos, existe, f de uno, f de menos uno, que diga cuál es el límite de los puntos que son como los puntos especiales, que diga si es continua en ciertos puntos que también son puntos especiales, por ejemplo, en el uno, en el menos uno, en el menos dos, y solamente ellos conocen la definición matemática. Entonces, ¿cómo son capaces de transformar esa definición que ya conocen en la representación gráfica? ¿Y cómo la representación gráfica después yo argumento lo que yo estoy diciendo después de ver la representación gráfica y concluyendo de ahí para decir, ah, sí, mira, es continua acá, no es continua acá, tiene límite, no tiene límite, y así. Entonces, bueno, aquí en la siguiente página está un poquito borrosa, sí, no se ve muy bien. Ahí, perdón. Ahí, sí. Pero se les dice, calcula, diga cuánto es f de tanto, de f de menos dos, f de uno, límite. ¿Qué pasa con la continuidad? Son preguntas abiertas, ¿sí? ¿Qué pasa con el límite en ciertos casos? Como son preguntas abiertas, tienen que desarrollar una respuesta. Sí, y eso también se trabaja en el taller. Entonces, claro, esas son dos tareas, en total en el artículo hay seis tareas, son tres de proceso inductivo y tres de visualización, y esas son dos, una y una, digamos. Y como yo decía antes, ¿qué fundamento teórico didáctico les damos a estos problemas? En el marco teórico del trabajo matemático, del espacio de trabajo matemático, que es el marco que nosotros ocupamos, estos problemas se llaman tareas, como les decía antes. Y a mí me parece un súper interesante marco teórico, de hecho, por venir desde la matemática, como les contaba, me parece súper interesante que en este marco teórico, la matemática esté en el centro. La matemática es lo que va a hacer que, o sea, la matemática esté en el centro, el trabajo matemático es lo que me importa que realicen los estudiantes, y entonces, ¿cómo llego ahí? ¿Cómo llego a que el trabajo matemático de los estudiantes sea lo importante y cómo yo lo estudio? ¿Sí? A través de este modelo que aparece en la imagen de la derecha. ¿Sí? Entonces, como dice acá, la teoría de los ETM toma en consideración dos aspectos muy importantes, ¿sí? De la actividad matemática. Un aspecto epistemológico que tiene que ver como con el funcionamiento mismo de la matemática, ¿sí? Pensando en los objetos, su naturaleza y el modelo matemático en el que se encuentran inmersos, y un aspecto cognitivo pensando en el sujeto y la utilización que le da a los objetos. ¿Sí? Entonces, aparece en el plano de abajo, en el plano epistemológico, tres componentes clave, ¿sí? Que son el representamen que tiene que ver con estos signos que uno ocupa en este... Signos matemáticos, simbología matemática, representamen o representaciones matemáticas, ¿sí? Y arriba, en el plano cognitivo del mismo diagrama, aparece la visualización. Entonces, ¿cómo soy capaz de signos, representaciones, objetos matemáticos, visualizarlos? ¿Cómo trabajo con eso? ¿Sí? En la parte de abajo, nuevamente, aparecen los artefactos, ¿sí? Y que están conectados con la construcción que yo puedo hacer. En la otra parte de abajo aparece el referencial que es donde viven todas las propiedades, definiciones, conceptos matemáticos, y arriba, en la parte cognitiva, las demostraciones, las argumentaciones, la prueba que yo puedo hacer. Y todas estas tres, las tres partes de arriba y las tres partes de abajo, se articulan a través de algo que se conoce como genes, ¿sí? Y son estas líneas verticales que se ven. De hecho, les traje, a ver, me veo, si me veo ahí, creo que estoy, sí. Miren, les traje esto que nos dieron como regalo, ¿lo ven? Sí, se ve, ¿cierto? Es un prisma. Gracias, Sebastián. Es un prisma que, de hecho, por ejemplo, acá está el plano cognitivo arriba y abajo el plano epistemológico, lo puse al revés, creo, sí, está como, se ve ahí, da vuelta, pero sí, plano epistemológico y cómo entonces uno a través de la génesis, que son las líneas verticales, es capaz de conectar el plano epistemológico que tiene que ver con la naturaleza matemática y el plano cognitivo que tiene que ver con cómo uno aprende, esencialmente. Y entonces, también nos van a interesar qué pasa con las caras del prisma. O sea, el modelo del ETM es un, al final uno lo podría metaforizar como un prisma donde, que me dice información de cómo es el flujo del trabajo matemático del sujeto, de un sujeto que está haciendo un problema, que está tratando de comprender un concepto, ¿sí? Entonces, y cómo, justamente tiene tres vértices, perdón, tiene seis vértices, ¿cierto? Tres caras, ¿sí? Y las tres génesis que tiene, que son las líneas verticales. Entonces, esas son las componentes que uno tiene que entender muy bien cómo funcionan para poder describir el trabajo matemático que se está realizando en un determinado momento. ¿sí? Los artefactos que en general siempre ocurren un poco más claramente en la geometría, que es donde comienza este marco teórico, de hecho se llamaba espacio-trabajo geométrico inicialmente, después se generalizó a un trabajo, a un espacio-trabajo matemático en general. Los artefactos de la geometría son bastante más evidentes, ¿sí? Porque, por ejemplo, está la regla y el compás y eso ya hace una gran diferencia. Está el transportador, por ejemplo, la escuadra y así, ¿sí? Para poder dibujar y trabajar con esos artefactos y que se ve claramente cómo yo ocupo una regla para construir cierta figura, ¿sí? O para medir también, por ejemplo. Entonces, ahí se ve más claro. Es un poquito más abstracto lo que sucede en un trabajo matemático más general, no geométrico solamente. Pero lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. Entonces, bueno, acá está lo que yo les estaba diciendo. Entonces, tengo el plano epistemológico, el plano cognitivo. En cada uno de ellos hay tres vértices, ¿cierto? Que fue lo que dije antes y que se conectan a través de estas génesis, que son estas líneas verticales. Esto me sirve a mí para modelar ese trabajo matemático y las génesis están pensadas como entes generadoras, ¿sí? ¿Cómo yo soy capaz de conectar la parte epistemológica con la parte cognitiva? Entonces, en ese sentido, son generadoras de un movimiento o de un flujo que se va a producir cuando alguien esté tratando de resolver un problema. ¿Sí? Matemático. Esa es la idea, ¿ya? Del modelo. Y, entonces, como les decía, también nos importaban tanto los vértices, las aristas, como las caras que hay en el prisma que modelan el espacio de trabajo matemático y, entonces, ahí uno se empieza a fijar que, por ejemplo, la génesis que yo tenía que une, por ejemplo, el representamen con la visualización, esa génesis se llama génesis semiótica, ¿sí? La génesis que une los artefactos con la construcción se llama génesis instrumental, ¿sí? Entonces, el plano y la cara que se forma entre ambos es un plano que se va a conocer como semiótico instrumental, justamente porque está entre esas dos génesis. Lo mismo para el otro lado, la génesis que está entre la teoría o referencial y la prueba se llama génesis discursiva, entonces, ahí estoy entre lo instrumento y lo discursivo. Y atrás, entonces, me queda el lo semiótico discursivo, ¿sí? Y si, ¿cómo se estudia entonces ese flujo que se produce cuando alguien resuelve un problema es lo que uno podría estudiar, lo que uno podría hacer para trabajar trabajando con espacio de trabajo matemático, ¿sí? Eso. ¿Cómo lo hacemos? Eso va a depender de cómo se resuelve el problema. Nosotros, como les decía antes, estamos proponiendo un trabajo que es potencial, es decir, cuando nosotros damos las tareas, que lo hacemos todos cuando hacemos clase, decimos, bueno, no, los estudiantes seguro que tienen que responder por este camino o seguro que lo van a poder hacer porque van a hacer esto, esto y esto. Esa declaración es la que estamos haciendo nosotros. Si doy esta tarea, probablemente, dado lo que he visto en el curso y dado los requisitos previos que tienen, entonces van a poder resolverlo de cierta manera y uno esperaría más o menos que ocurra esto, ¿sí? Como además en un taller grupal donde está uno presente, puede hacer esa mediación para que ocurran ciertas cosas o para ir como ayudando en este proceso y en este flujo matemático y trabajo matemático, ¿sí? ¿cómo la metodología en la que nosotros analizamos estas tareas? Justamente se propone analizarlas desde el punto de vista como previo, que es lo que estaba diciendo recién, estudiando las posibles que ellos podrían dar según lo que saben, que se llama desarrollo esperado y donde el punto de vista de las circulaciones que se producirían potencialmente en los programas verticales del ETM es lo que nos va a dar el foco, digamos, y el desarrollo de estos procesos mencionados antes, que son la visualización y la parte de inducción, ¿sí? Entonces, eso es, o sea, es todo potencial, porque como les decía, estas tareas aunque han sido aplicadas en este artículo, no está mencionada esa parte, sino que es la declaración de intenciones que necesitamos para formalizar que se está realizando esto a través de un marco teórico-didáctico, eso, que es algo más o menos nuevo en las palmeras y de hecho, ahora actualmente existe la línea de investigación didáctica de la matemática universitaria, antes no existía, existe de hecho desde el año 2019, podría ser, fue que cuando nos pusimos de acuerdo, creo que sí. Así que ahí estamos, entonces es importante que se note que estamos trabajando de esa forma, desde la didáctica de la matemática y también en nuestra carrera de pedagogía, que es una de las carreras que lleva el departamento. Entonces, en la tarea uno, que es la tarea del contar los subconjuntos de un conjunto, ¿cómo uno analizaría según el ETM? Porque uno dice que el plano semiótico instrumental se activa o potencialmente se activaría pensando en una posible solución de los estudiantes. ahí estamos pensando en que haya algo de visualización y de un uso de un artefacto y que se pueda construir algo para, en el proceso del desarrollo del problema, ¿sí? Entonces, cuando se simboliza el conjunto de elementos de la forma que sea, haciendo variar el N, se generan distintas representaciones del conjunto, ¿cierto? Porque yo hago A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub N y puedo llamarle así o puedo llamarle de otras maneras, pero lo importante es que lo represento de alguna forma. De alguna manera, los estudiantes tienen que representar sus conjuntos para poder concluir, si no, no se podría concluir algo, una conjetura, por ejemplo. Esto se hace con el fin de explorar y contar las posibilidades de formar sus conjuntos, entonces así se podría conjeturar. Con ese trabajo matemático, uno piensa que está entonces en el semiótico instrumental y los instrumentos justamente acá en la parte como en la génesis instrumental, está el instrumento y la construcción, uno va a pensar que son justamente la exploración de sus conjuntos posibles. Por eso yo antes decía que los artefactos en la parte del ETM genérico, que ya no es solo geométrico, son mucho más abstractos, porque ya no es una herramienta necesariamente que yo puedo tomar como tangible. Podría ser justamente este tipo de procesos, como procesos de exploración. También la voy a usar como una herramienta, también puedo usar como una herramienta. Entonces, ¿por qué se activa el instrumental discursivo? Por ejemplo, en este caso, porque este problema en general cuando se ve el método de inducción, se ve así o muchas veces aparece en este tipo de contenido, se usa como un, ese método, más que usarlo como un referencial, se usa como algo que yo uso para demostrar, como una herramienta herramienta que tiene origen discursivo, ¿sí? Y entonces, ahí aparece un instrumento que tiene origen en la génesis discursiva y entonces yo soy capaz de argumentar a través de este método de inducción, ¿sí? Entonces, estoy capaz de demostrar mi fórmula, que la conjeturé en el paso anterior, y de decir, ah, ya, debe funcionar porque entonces tengo mi método de inducción y yo sé que eso es válido, ¿sí? Y entonces, soy capaz de decir y afirmar que el número de subconjuntos de un conjunto de elementos es 2 a la n, ¿sí? Y en la parte de atrás, por ejemplo, ¿por qué se puede, por qué se activaría ese plano? Porque se observa un cambio de registro semiótico al pasar del proceso de notar que la cantidad de subconjuntos de A sub K más 1 es el doble que la de A sub K. Habíamos dicho que ese paso era como importante, ¿cierto? Entonces, soy capaz de hacer, de representar el número de subconjuntos que sea como sea que los van a contar porque de alguna manera hay que notar que eso sucede, ¿sí? Ya sea contando, ya sea dibujando, haciendo una lista de los subconjuntos, de alguna forma hay que notar que el número de subconjuntos de un conjunto de K más 1 elemento es justamente el doble del número de subconjuntos del paso anterior, ¿sí? Entonces, cuando uno hace eso, logra generar, bueno, lo hace a través de representaciones y logra entonces decir que la hipótesis inductiva es verdad. Entonces, también genero ese discurso final que es el que me da el remate de la inducción. Ahí está, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo analizaría uno una tarea desde el ETM. Y les quería mostrar la tarea 1 por una cosa de tiempo nomás, pero si en la discusión hay espacio, les puedo contar algo más de la tarea 2. Pero, ¿qué conclusión entonces nosotros tenemos? Teníamos como, además, la idea de que promover estos procesos de visualización y de inducción podían promover pasos, o sea, tránsitos en la argumentación que se produce de un nivel escolaridad al otro. Entonces, por ejemplo, acá, en la tarea 1, la exploración que se realizaría pensando en el potencial permite desarrollar razonamiento inductivo y de este razonamiento conjeturar para generar un discurso a través del método de inducción. Entonces, se va desde los casos particulares hacia una conjetura, ¿cierto? Y luego se demuestra esta conjetura. Entonces, se tiene que dar cuenta además que ya no es cierto que puedo solamente reemplazar ciertos valores de n y que eso valida mi demostración. Ya no es válido reemplazar, no me hay que decir, ah, es cierto, para n igual 2, para n igual 3, eso funciona, entonces la fórmula debe ser, sí, claro. Ya no es válido esa forma de discurso, tengo que hacer algo más, ¿sí? Un tránsito que nosotros vemos entre ese tipo de validaciones como de comprobación hacia una demostración ya matemática más formal. Y en la segunda tarea, entonces, ¿qué es lo que uno observa? Que para resolver esta tarea se necesitaría realizar un cambio de registro semiótico. ¿Por qué? Porque tengo que ver del gráfico a mis definiciones, de mis definiciones hacia el gráfico, o sea, tengo que ir y volver para poder argumentar. Entonces, de las representaciones de una función se crean discursos para responder a las preguntas que se piden ahí, ¿sí? O sea, no basta con solo mirar la figura, porque si la miro nomás y yo no conozco el concepto, entonces no soy capaz de responder y de dar una buena argumentación. Entonces, no es solamente que el gráfico es decorativo o es solamente que me sirve como una imagen, simplemente, sino que tengo que ser capaz de conectarla con la parte referencial, que es la parte que me da el fundamento matemático de la definición, concepto, teorema, proposición, etcétera. Creo que hemos llegado al final. Estas son algunas de las referencias, hay más, pero son las más importantes, que son las que mencioné aquí. Y eso, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Leslie, y un gran aplauso. Es difícil que suenen los aplausos porque... Ah, ahí están, perfecto. El que aprendió el audio. ¿Hay preguntas para Leslie de parte del público? Una consulta. Ah, sí. Si entendí más o menos, se están pretendiendo explicar los procesos que realizan las personas para entender más o menos los conceptos o las tareas que usted... O sea, entender la tarea y realizar la tarea. Están tratando de hacer una teoría respecto a eso, ¿no? Estamos tratando... hay una teoría y están tratando de ver cómo se verifica esa teoría, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Entonces, dice la teoría de las tareas que nosotros solemos proponer en primer año. Ahora, una cosa, como, por ejemplo, como existen, no sé, o sea, existen los ateos y existen los creyentes, ¿no? Son dos maneras distintas de mirar, digamos, la existencia. Entonces, ¿quién me garantiza que en la Facultad de Ciencia de la Universidad de Chile uno pueda aplicar una teoría que se hizo en España, por ejemplo, o en Estados Unidos? Entonces, ¿qué elementos tenemos nosotros para hacer un estudio aplicando mutatis mutandi una teoría con jóvenes que tienen una experiencia distinta? Sí, o sea, justamente, es un buen punto porque el marco teórico del espacio de trabajo matemático, claro, es un marco teórico que nace en Francia, pero que justamente la matemática que es bastante universal, la forma de trabajar matemáticamente está en el centro, como les decía. Entonces, no es solamente un modelo educativo, sino que es un modelo que se basa en la matemática, el trabajo matemático en lo central. Y cómo nosotros entonces aportamos a la facultad de ciencias, por ejemplo, es pensando en las tareas mismas que nosotros proponemos. ¿Qué nos dice este marco teórico de nuestras tareas? Entonces, en el fondo se ocupa un marco teórico donde la matemática está en el centro y sabemos cómo es trabajar, qué es ser matemático, qué es hacer actividad matemática, ese es el modelo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo la aplico ahora en mis propias tareas? Entonces, ahí está la conexión como global-local. Ahí tú estás asumiendo, o por lo menos los conceptos están asumiendo, que la matemática, que se supone que es una cosa universal, también estaría presente en los mecanismos mentales de las personas y que hubiera una sola manera de hacer matemática y no es así. O sea, un mismo problema, o sea, una de las cosas, por ejemplo, el campeonato escolar de matemática y lo que nosotros garantizamos es que el problema que planteamos tiene una solución. Ya. Nada más. O sea, nos estamos diciendo que tenga la solución. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los mecanismos mentales son todos distintos y entonces por distintos caminos se pueden llegar acá en Mandú. Entonces, si es así, los mecanismos mentales están referidos a las personas, no a la matemática. Claro, claro. Sí. Entonces, si los mecanismos mentales son muchos, ¿por qué es que nosotros no nos arriesgamos y con las experiencias que nosotros tenemos, con la gente que nosotros conocemos, empezamos a hacer nuestras propias teorías? ¿Será que nosotros vamos a diverger mucho de lo que hicieron ellos? ¿O será que nosotros tenemos algunos elementos distintos? Porque mira, en la experiencia que yo tengo haciendo academia de matemática, encontré escuelas que están ubicadas a 250 metros de distancia y que el microcosmo dentro de la escuela hace que el comportamiento de los estudiantes sea distinto. estoy hablando acá en Santiago, en Santiago, 250 metros, 500 ya, 500 metros de diferencia entre una escuela y otra. Y sin embargo, el comportamiento de un grupo de estudiantes es distinto al comportamiento de otro grupo de estudiantes. Absolutamente. Yo también entiendo, o sea, finalmente la matemática es objetiva, pero los mecanismos por los cuales se realizan esas demostraciones tienen una componente bastante variable y subjetiva. Sí, y eso estamos de acuerdo. O sea, yo creo que el ETM no trata de decir que hay una sola manera de hacer las cosas, sino que es que para hacer una metáfora uno se pone un lente como para mirar. Entonces, otro marco teórico didáctico podría ponerse un lente distinto y dar una solución o un análisis distinto a la tarea que yo presenté, por ejemplo. Y decirte, yo voy a mirar esta tarea desde otra perspectiva y por lo tanto el análisis se hace completamente distinto. Y lo que estamos pensando nosotros es que justamente lo que dices tú, todos los estudiantes o todos los grupos de los talleres podrían resolver la tarea de una manera distinta. O sea, en general hay ciertos contenidos previos que hacen que los caminos no sean infinitos de resolución. Si tú los dejas libres, por ejemplo, en el bosque, no sean los estudiantes o les dicen ocupa toda la matemática que tú sabes que sea distinto, pero cuando uno se enfrenta en un curso en particular hay ciertos conocimientos previos que los estudiantes piensan que tienen que ocupar porque son parte del curso. Entonces, esas infinitas posibilidades de resolución de un problema quizás se van acotando, pero yo creo que el ETM justamente no trata de hacer eso, solamente es un modelo que para medir, o sea, para poder observar y analizar de qué manera se están resolviendo las tareas y cuál es el trabajo matemático que realiza el estudiante A, el estudiante B, el estudiante C, que pueden ser trabajos matemáticos distintos. O sea, el artículo este solamente trata de decir, poner una declaración de intenciones de lo que nosotros como docentes y facultad quisiéramos que hicieran los estudiantes, pero al final puede que los estudiantes hagan cosas súper distintas. Y el modelo del ETM no es que limite eso, sino que lo trata de modelar de alguna forma, desde el lente de este prisma. O sea, podría haber otro marco teórico que tenga un modelo que se explique totalmente distinto. Y siempre pasa eso en la didáctica de la matemática. O sea, uno toma un modelo, por lo tanto, cree en ese modelo, que es lo que tú decías al principio, y o creo o no creo. Entonces, me voy a fijar en lo que dice este modelo para mirar, pero podría fijar ponerme en otro caso con otro modelo y estas conclusiones serían desde otra perspectiva. Entonces, claro, funciona distinto a la matemática en ese caso. Sí. Andrés, yo respondí a tu pregunta, pero está buena la discusión. Perdón, Sebastián. No, no, solamente pensé que había terminado. Andrés creo que tiene una pregunta. Parece. Hola, Lesslie. Hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ya, perfecto, ya pensé que no. No es un comentario exactamente de lo que tú expusiste ni del modelo. Yo creo que tú hiciste alusión a algo que es puntual entre tu conversación tuya con Rafael. Somos por sobre todo, somos por sobre todo increíbles. Lo único que lo damos de completa es un teorema con demostración. Sí. Y no un marco teórico por muy bien establecido que viste. Eso es sumamente importante. y bueno, yo no voy a hablar algo exactamente de lo que tú comentaste del marco porque he aprendido harto conversando con Eli sobre el asunto, pero quería hacer hincapié en dos cosas. Disculpa, te agarré, te agarré desde los 15 minutos en adelante donde estaba saliendo una reunión entonces a lo mejor mencionaste algo. Creo que últimamente había un poquito de exacerbación de decir que la matemática consiste en resolver problemas y no estoy de acuerdo, la matemática no consiste en resolver problemas. Está bien que ese discurso sea preponderante porque tiene que ver con el hecho de que la matemática se enseña a nivel escolar e incluso universitario de una manera nefasta como una resolución de ejercicios que son tipos, cierto, de mecanización. Eso es nefasto y en contrapartida deberíamos apuntar hacia los problemas pero la matemática es mucho más que resolver problemas. Y en ese sentido yo cito a uno de mis matemáticos favoritos, yo creo que Sebastián también lo va a hacer, Cantor, quien decía explícitamente en matemáticas es tan importante como resolver problemas y crear problemas. Eso es sumamente importante y eso no hay ninguna, no hay ninguna, en ninguna parte se aborda en el currículum escolar la creación de problemas y la discusión de realidades que son y la, digamos, la discusión de cierta realidad o ciertas problemáticas en general más que problemas puntuales son matematizables o no. Creo que eso es sumamente importante tener lo presente cuando se abre el asunto. Para mí la matemática no consiste en resolver problemas. Es mucho más, es una de las cosas de la matemática. Y lo segundo me preocupa también el hecho de que y yo lo he evidenciado enseñando, enseñando inducción que seguramente tú y todo el mundo que llega un momento en que los estudiantes no saben qué están haciendo realmente. Y debido a la mecanización escolar también mecanizan otros métodos que más, que más elaborados ciertos métodos de inducción lo terminan mecanizando. no, te faltó el paso el kk más uno porque incluso hablan así. Ni siquiera saben ya aún Sebastián se ríe pero es verdad ni siquiera saben articular verbalmente en castellano lo que están tratando de hacer. Es que yo he visto escrito N implica N más uno. Eso, N más uno una flechita. Bueno, yo a la primera prueba de mi curso yo inmediatamente a eso le pongo un uno porque tengo que volver a insistir que la matemática debe ser comunicable a través de nuestro lenguaje. Y eso es sumamente importante cuando un estudiante me dice no, si yo entiendo lo que estoy haciendo y me pasa que no lo puedo explicar bueno, yo vuelvo a traer y les digo si no lo puedo explicar porque no lo están entendiendo bien. Es una cosa pero eso es una discusión y una discusión aparte. A mí lo que me preocupa es que justamente las temáticas se aborden incluso a nivel universitario como que te enseño la técnica en este caso el artefacto según la teoría y luego la aplico y no se motiva el artefacto a partir de problemas o problemáticas anteriores al artefacto que me hagan surgir el artefacto de manera natural. El artefacto surgió de manera natural cuando Pascal se enfrentó a un problema que fue justamente entender las propiedades del triángulo que hoy malamente llamamos triángulo Pascal porque era conocido antes y allí surgió ese artefacto pero si tú lo tiras como un artefacto surge de una manera incluso un poquito un poquito como un imperativo de lo que yo tengo que hacer para resolver cierta tipología de problemas y al final de cuentas con esa lógica no nos estamos escapando mucho de la mecanización de lo que estábamos haciendo a nivel escolar. A mí me parecería mucho más interesante plantear problemas que naturalmente desemboquen en que los estudiantes tengan que lucubrar tengan que pensar en algo que se parezca a un método de inducción plantear tres, cuatro, cinco problemas de ese tipo y luego comenzar a sistematizar eso en un método único que sea el método de inducción porque si no vamos a estar en lo que Adrián Paenza dice en su libro de manera maravillosa vamos a estar entrando por la puerta equivocada a la matemática vamos a estar enseñándole a los niños antes de entrar a una cancha de fútbol a patear la pelota a jugar les vamos a estar enseñando a patear contra un portón mil veces antes de ponerlo a jugar y a ser felices jugando a hacer matemáticas eso me parece me parece importante recetar ahora no tiene que ver con el método disculpa es como un desahogo personal no tiene que ver con el marco teórico de Cusinac estaba utilizando esta charla para desahogarte no tiene que ver con el marco teórico de Cusinac ni nada de eso pero o sea es mucho un problema mucho más grande o sea que sobrepasa esto infinitamente claro es justamente una cosa es son las ¿cómo se llama? son las teorías son las teorías y otra cosa es la teoría enfrentada como decía Rafael a la práctica y a lo que tú tienes desde antes tú empiezas a trabajar en la universidad con niños que ya vienen deformados desde la escuela absolutamente tú tienes que adaptar todo lo que tú sabes y todos los marcos teóricos a niños que vienen deformados de la escuela que vienen como dice Jorge Soto con serios problemas cognitivos con serios problemas de qué consiste entender realmente matemática y no simplemente que le valíen respuestas si están correctas o no o incorrectas de acuerdo a un ejercicio tipo un ejercicio estándar así que bueno en fin era un desahogo no es una pregunta concreta así que bueno te agradezco la charla gracias sí igual quiero decir algo que claro como llegaste después o sea nunca la intención ha sido decir que por ejemplo la matemática es lo mismo que resolver el problema de hecho yo también estoy en desacuerdo con eso justamente porque cómo se hace matemática o sea cómo uno hace docencia al final cómo hacemos docencia y cómo hacemos las evaluaciones dentro de nuestro curso y en el fondo lo que está pasando en este artículo en particular que eso no quiere decir que toda la didáctica la matemática sea de esa forma es que es una declaración de intenciones justamente de lo que con lo que estamos haciendo y para por lo menos tener una evaluación de lo que estamos haciendo y así poder innovar o sea si uno va a innovar tiene que saber en qué paso está y para poder cambiar algo si es que lo quiere cambiar o continuar si es que quiere continuar y en ese sentido también decir que claro entonces yo también estoy de acuerdo contigo no para mí tampoco son la resolución de problemas la única habilidad que uno tiene que desarrollar de hecho esta de la creación y resolución de problemas está como una competencia matemática en el artículo este de Morgan Nees no sé si lo conoce pero está y es parte importante de la formación de los profesores actualmente al menos la que yo conozco que es la que tengo más cercana así que sí o sea nunca he estado pensado para eso pero una de las patitas justamente es pensar cómo mejorar los problemas que yo doy o que uno da que damos en la universidad que damos en la facultad entonces justamente pensarlo desde un punto de vista didáctico puede ayudar a poner ese excelente digamos que uno a veces no se pone porque también es cierto que a veces uno como como docente sin formación didáctica da problemas sin tampoco saber o sin declarar qué es lo que estoy buscando con ese problema para dárselo a mi estudiante entonces por lo menos esa discusión tiene que estar tiene que estar qué objetivo tengo yo qué quiero cumplir con este problema qué quiero que pase con este problema entonces eso fue como al principio si a lo mejor esa parte fue como la introducción de la charla y claro y también entender que la matemática no es didáctica la matemática y que son distintas disciplinas entonces es cierto para los matemáticos lo que es cierto es cuando ya un teorema está demostrado pero eso no es lo mismo en una ciencia social entonces son maneras de investigar de investigar súper distintas y uno también tiene que acostumbrarse a eso desde el paso de la matemática hacia la educación y la didáctica de la matemática en particular es un trabajo complicado porque justamente es lo que dices tú yo también soy matemática entonces sí concuerdo con tus con tus declaraciones y tus comentarios y la parte de la inducción mecanizada sí o sea siempre una tarea se puede mejorar yo creo entonces es como también algo que pasa en pedagogía y en didáctica que no pasa en matemática o sea también puede pasar en matemática pero que se ve súper se ve mucho en esto de hacer una reflexión pedagógica o sea cuando yo soy docente hago una reflexión pedagógica de lo que hago realmente entonces o las tareas claramente son mejorables justamente lo que se propone acá no es pedirle al estudiante que lo haga por intucción de hecho justamente eso es lo que no queremos hacer o sea si la persona lo hace de otra manera está bien también pues ese es su trabajo matemático y a lo mejor uno no va a medir la parte de la inducción pero va a medir qué trabajo matemático hizo el estudiante entonces da lo mismo al final lo importante es que haya un trabajo matemático a lo mejor no va a ser un trabajo matemático rico por ejemplo en el sentido del ETM pero podría ser es su trabajo matemático y es lo que hay digamos entonces el ETM no se casa con eso no necesariamente tiene que pedirle al estudiante que pase por todos los planos y que haya un flujo como perfecto sino que lo que quiere uno medir es cuál es el trabajo realmente que pasó qué es lo que ocurrió realmente entonces en ese sentido claro proponer problemas interesantes donde fluya o sea donde aparezca la inducción también estoy de acuerdo que es un gran desafío a veces complicado ser creador de problemas como innovadores porque sobre todo también no tienen un piso o sea uno lo puede hacer a lo mejor en un curso en particular pero no sé qué va a pasar si el profesor cambia de ese curso no tienen en la cultura en este caso en las palmas por ejemplo que es donde yo me muevo hay una cierta cultura de hacer los cursos para que eso tenga para que uno pueda sistematizar estos cambios tiene que hacer harto trabajo porque si yo quiero ya no quiero proponer el problema de la forma que se propone siempre y quiero hacer una pregunta por ejemplo que es el caso que yo mostré tenemos que estar más o menos de acuerdo o sea lo tengo que yo conversar con otros colegas le tengo que decir oye mira porque cuando yo hice la pregunta pasó esto y cuando tú no hacías la pregunta pasó esto otro entonces ¿qué piensas que es mejor? no sé hay que entonces tratar de generar esa discusión porque si no los cambios como que no son puntuales no más ahí está esa sistematización eso es mi experiencia y en ese sentido hemos tenido bastantes jornadas docentes conversando así que ha sido bueno yo creo que ha sido una buena experiencia de compartir y entender que también a veces uno sí tiene que declarar las intenciones ¿qué quiero con esto? ¿qué quiero medir? en cuanto al trabajo matemático eso no sé si Claudio parece que tenía una pregunta hola hola ¿qué tal? ¿se me escucha? sí ah ya perfecto muchas gracias disculpe que no tengo ahí cámara por eso mira me pareció sumamente interesante entretenido la discusión que incluso que se ha ido dando porque por ejemplo lo que tú le estás señalando es el cambio que después se tiene de mentalidad si con los otros colegas tú o sea si tú eres la única que va a hacer ese cambio y los demás en alguna otra medida no siguen ese procedimiento los alumnos al final van a decidir con la prueba más tradicional al respecto va a ser mucho más difícil para los alumnos en un sentido porque pensemos desde el punto de vista también del alumnado ellos tienen un material digamos un cúmulo de guías de ejercicios ya resueltas hechas por horas pasadas y aquí estás cambiándole un sistema completamente por lo tanto mi pregunta también va en ese sentido a cómo tú harías una medición en este aspecto porque no debiese ser tradicional tampoco la forma de medir bien y lo último en relación claro hay yo creo que muchas de las cosas que se dijeron de los otros profesores que están digamos ya están resueltas en la filosofía habla Kuhn habla Lakato habla Popper de todos los y hay distintas maneras y visiones digamos al respecto así que no es única ni exclusivamente de hecho la teoría de matemáticas va a ser verdadera depende de la teoría de la cual tú estés trabajando no necesariamente es única esa teoría digamos al respecto pero más allá de eso cuando uno digamos hace esas innovaciones como tú bien lo señalabas parece con tus colegas adicionalmente claro tienen que además ellos aprender de ti y aprender de los unos aprender de los otros para poder formar una nueva mirada una nueva visión digamos de cómo poder enseñarlo y también cómo no sé si evaluar cómo medir digamos el aprendizaje que va a tener el alumno y lo último que te quería preguntar tú después cuando haces esta primera parte cómo llegas después a la parte de la representación que es la parte que nosotros cuando tú dices el alumno lo hace ya todo casi manualmente por ejemplo cuando hablabas de los límites porque si bien es una visualización pero después cómo lo llevas a la representación a la notación como diríamos nosotros pero la representación desde el punto de vista didáctico eso gracias gracias Claudio espero acordarme de todas las preguntas para comentarte todo sí bueno lo que tú dices primero cómo cómo esto entonces al final si uno va a hacer un cambio tiene que quedar si no como parece un punto aislado dentro del universo de la docencia digamos entonces justamente lo que decía es que hemos realizado jornada docente con algunos de los profesores obviamente siempre es voluntaria esa actividad no es una obligación y especialmente con los profes que hacen clases en la pedagogía y de ahí también es bueno porque lo que lo que se les propuso a los profes en esa jornada que bueno la organicé yo misma con mis mismos colegas es que contaran iniciativas que ellos encontraban que les habían resultado en los cursos por ejemplo podía ser como formas de evaluar que fueran innovadoras o problemas innovadores o ciertos trabajos que ellos hubiesen dado en el curso que les parecieron como no que los estudiantes lo respondieron súper bien por ejemplo distintas experiencias y las contaron ahí y es súper bueno porque cuando en la comunidad en el grupito que se juntó se generó bastante confianza y también como esta idea como de inspirarse en lo que el otro hizo para a lo mejor aplicarlo en mi curso también por ejemplo hacer una evaluación que no sea escrita que sea una evaluación por ejemplo que mida comunicación oral de futuros profesores es muy atingente y eso no se hace tanto tampoco entonces me da la idea de cómo yo puedo hacer una evaluación oral por ejemplo para medir un conocimiento también medir habilidades y hago esa evaluación que es una evaluación que cae dentro de la categoría de innovadoras porque no se usa mucho y la hago a través de una rúbrica y la comparto con mis colegas y así eso es lo que hemos hecho lo que pensamos hacer después es sistematizar esos cambios o sea por ejemplo ahora yo estoy en la coordinación de la carrera de pedagogía en la parte matemática entonces lo que sucede es que los profesores siempre me están mandando a mí sus innovaciones o sus ideas como diferentes podríamos decirlo así de manera sencilla y entonces van quedando registradas estas cosas estas maneras distintas de evaluar por ejemplo estas maneras distintas de trabajar con el estudiante en la sala y hay que sistematizarlas de alguna forma ahora ¿cómo uno mide el aprendizaje? wow eso es como yo creo que no sé si hay una respuesta única y creo que es difícil creo que es una respuesta complicada yo me encuentro o sea soy una persona que recién está partiendo en la didáctica y en ese sentido creo que creo que también hay que ponerse un lente en particular que en este caso el que yo me quise poner fue el del ETM o en alguna medida en algunos otros problemas o situaciones la de la visualización y eso me puede decir ciertas cosas o sea ¿se logró mi objetivo o no se logró mi objetivo? ¿aprendieron o no aprendieron lo que yo quería que ellos aprendieran? por ejemplo no sé en los cursos en general hay ciertos contenidos que uno lista para que se aprendan para que que están en el curso y dependiendo de la universidad me imagino es si el currículum o ese programa está por competencias o no entonces hay resultados de aprendizaje o hay objetivos dependiendo de cómo de qué tan innovada esté esa esa carrera y esos planes pero entonces también me tengo que poner ese me tengo que hacer esa pregunta o sea ¿se logró el resultado de aprendizaje que yo quería? por ejemplo con esta evaluación entonces con eso a medida que soy capaz de decir que sí se logró o no se logró quizás se logra en cierto porcentaje por ejemplo con la mirada desde el ETM por decir algo o con otra mirada también podría poner otro lente y poder decir comparativamente si es que en qué medida yo siento que se logró eso pero ahí lo podría hacer de esa forma esa es la forma que a mí se me ocurre actualmente como pensar en eso que hay resultados de aprendizaje que la Chile se fue hacia ese lado de las competencias por lo tanto ahora nuestros currículum están así con resultados de aprendizaje un resultado específico el resultado de aprendizaje específico yo hago una evaluación para para que se vea y se para medir ese resultado de aprendizaje y así puedo entonces saber de qué manera los estudiantes lograron o no y en qué medida ese resultado pero yo tengo que entonces hacer la evaluación correspondiente para poder medir ese resultado de aprendizaje y así más o menos se hace no sé qué fue lo último que dijiste no sé si respondí todo o no respondí todo lo último era sobre la forma de la representación a partir de la visualización gracias gracias sí ahí lo que uno les pide después es que sean capaces de argumentar y describir entonces qué es lo que yo puedo concluir el límite de la función cuando X tienda no sé a un cierto punto que aparecía en el gráfico es igual a tal cosa ¿por qué? y lo que decía Andrés también usar el lenguaje castellano a lo mejor no necesito que siempre sobre todo en primer año o en el primer semestre estén usando la representación clásica que es como Epsilon Delta podría ser podría ser que yo la quiera ocupar y la ocupamos también pero a lo mejor al principio quiero que ellos sean capaces de argumentar usando el castellano por ejemplo entonces hay una representación que tiene que ver con cómo describo con palabras en castellano el límite por ejemplo eso podría ser una forma de presentación y de hecho en el curso 1 que hicimos el primer semestre que ahora es de introducción al cálculo aceptamos por ejemplo ese tipo de argumentos lo aceptamos porque lo importante era entender el concepto de límite no calcular solamente límites uno de los primeros objetivos que teníamos era que se entendiera el concepto y luego otro objetivo era que fueran capaces de calcular un límite o límites con distintas estrategias entonces ahí las representaciones pueden ser tanto la gráfica como la que esta que te digo yo que es escritura en castellano o Epsilon Delta o y así se me pueden ir ocurriendo distintas formas de representar no sé si eso responde sí muchas gracias muy amable por todo gracias gracias ¿alguna otra pregunta? ¿de alguien? digamos si no estamos por terminar el coloquio y agradecemos nuevamente a Lesslie por su genial charla gracias 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 por la invitación gracias 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 por ver el video.